¡Hey! ¿Qué lo que, Capitán? Es nuevamente por acá, traiéndoles un nuevo contenido, un nuevo video, claro que sí. Como vieron en el título del video, hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la triste historia de Franklin Gutiérrez. Así que sin más, ¡vamos al mambo! Antes de comenzar, señores, decirles que esta historia me la han pedido muchísimo. Entre los que la pidieron, Oscar Cardona, Manitex, José Morales, Davison Arena, Héctor Flores y Daniel Pacheco, que Daniel la pidió con su novia. Así que, novia de Daniel, este video es especialmente para ustedes, en especial para ustedes dos. Así que, pedirle primero que se suscriban, denle like, comenten, yo usted sabe lo que tiene que hacer. ¿Para qué se los digo? No lo sé. Pero, vamos a empezar con el triste caso del Guti Gutiérrez. Empecemos entonces por saber que Franklin Rafael Gutiérrez, apodado y conocido por todos como el gran Guti, nació en Carecas, Venezuela, el 21 de febrero de 1983. Si eres venezolano, seguro recuerdas al Guti con el uniforme de los melenudos. Pero cuenta la historia, que Franklin llegó a su casa y dijo, Papá, firmé con el Caracas. Una frase que no llenó de orgullo de inmediato a la familia Gutiérrez. Como se esperaba, por ser un hogar de pies a cabeza magallanero. Pero fueron palabras que cambiaron de manera determinante la historia y las emociones de un muchacho y sus cercanos. En el sector UD3 de Caricuao, una parroquia al suroeste de Caracas, la capital de Venezuela, vivió su infancia uno de los mejores jardineros que ha salido del suelo criollo y que los melenudos presumen de contar en sus filas. Franklin Gutiérrez sabía desde niño lo que quería y era ser un pelotero como los que veía por televisión. Pero nunca pensó, ¿qué sería un caraquista? Realmente cuando me puse el uniforme de leones, les tolió más a ellos, refiriéndose a la familia de Franklin, que a mí. Porque yo veía esto como mi trabajo y una responsabilidad, algo que se convirtió en mi vida y que después de tanto tiempo sigo defendiendo. Confesó el Guti Gutiérrez. Yo era magallanero, pero doy la vida por los leones. Por su parte, el señor Franklin Gutiérrez padre no era de los que más le gustaba. De hecho, sufría cuando su primogénito castigaba al equipo de sus alegrías desde la niñez. Pero ¿cómo empezó la historia del Guti en el béisbol? Pues déjenme decirles que yo creo que es más cotidiano de lo que todos pensamos. Para responder esa pregunta, hay que escuchar a su padre. Se la pasaba jugando dentro del apartamento pelotica de goma y rompiendo cosas. Ahí fue cuando decidimos meterlo a jugar béisbol para evitar que nos destruyera la casa, contó el señor Gutiérrez padre. Cada vez que pasábamos por arriba de las S2, él veía el estadio del béisbol Luis Aparicio. Y bueno, cuando entró no había cómo sacarlo. El béisbol de pequeñas ligas tiene distintas casas para inscribir a los más pequeños. Pero el patrullero eligió a los piratas de Caricuao como su primer uniforme de su carrera en la pelota. El equipo ha mantenido los colores amarillo y negro desde su fundación el 15 de agosto de 1984. Pero con el boom, que ocasionó una de sus promesas en el sistema de las grandes ligas y en la liga venezolana de visual profesional, son conocidos como los piratas del Guti. Desde los 8 años, sus padres le inscribieron en los piratas y jugó con ellos todas las posiciones. Hasta fue pitcher y lo utilizaban más en ese rol. Pero su papá le asesoró. Le comentó, mijo, tírese para atrás porque ahí le van a destruir el brazo. Entonces, pidió el cambio y lo colocaron en los jardines. Se sentía bastante cómodo con solo 17 años. Tan cómodo que los Dodgers de Los Ángeles se fijaron en el venezolano y decidieron darle un espacio en sus filas. El 18 de noviembre del año 2000, Gutiérrez fue firmado por los Dodgers de Los Ángeles como agente libre aficionado. Se suponía que los peloteros jóvenes firmaban y los mandaban a República Dominicana. Pero el Guti fue distinto porque lo dejaron en Vero Beach, Florida. Ahí estaban todo el equipo de los Dodgers y era el Spring Training. Se quedó por 5 o 6 meses con ellos. Según los registros de Baseball Reference, desde el 2001 al año 2003, Gutiérrez estuvo con la organización de los Dodgers. Hasta que fue cambiado a los Indios de Cleveland en el año 2004. Como recuerdo de su cambio, el Guti contó. Yo quería debutar con los Dodgers en las mayores, pero la vida no lo tenía siempre visto. Sin embargo, cuando subí con los Indios fue algo que me asustó. Porque ese día, el 31 de agosto del 2005, yo estaba en AAA y me dijeron no te vistas que tú no juegas hoy. Y yo pregunté asustado qué había pasado. Y me respondieron, hoy tú vas a Grandes Ligas. Salí corriendo para llamar a mi papá e irme a Cleveland. Debuté contra los Tigres de Detroit. Me pusieron de corredor emergente. Para mí, fue algo grandioso. Y logré una meta que me había planteado desde hace mucho. Entró en la temporada clasificado por Babes of America. Como el prospecto número 3 en la organización de los Dodgers de Los Ángeles. Y el mejor prospecto de posición con capacidad para 5 herramientas. En 2005, Gutiérrez registró un promedio de bateo de 261 y 42 carreras impulsadas con Akron. Y batió 254 con 7 carreras impulsadas en 19 partidos con la AAA en Búfalo. Entre sus dos paradas en las Ligas Menores, robó 16 bases en 22 intentos. Fue uno de los jugadores que los Indios convocaron cuando se ampliaron las listas de las Grandes Ligas el día 31 de agosto. En 2006, después de batear 278 en 90 partidos para AAA, Gutiérrez jugó 43 partidos en las mayores. Después de ser convocado el 16 de junio. Y permaneció en las mayores el resto de la temporada. En 2007, una vez más comenzó la temporada en AAA. Pero después de batear 341, fue convocado definitivamente el 6 de mayo. El mejor recuerdo que tiene Gutiérrez en la Gran Carpa. Fue jugar tantos días como pudo de su carrera en los parques de la MLB. Hay un recuerdo que es tangible y atesora así como si fuera un hijo. Y es nada más y nada menos que el guante de oro que consiguió en la campaña 2010 con el equipo de los marineros de Seattle. Terminó la temporada con un promedio de 1.000 en 146 partidos como jardinero. También quedó en segundo lugar como jugador defensivo del año en los premios MLB.com. El 22 de abril del 2013, Gutiérrez pasó 60 días en la lista de incapacitados debido a lesiones en los isquiotibiales al intentar atrapar una pelota. Y fue activado el 22 de junio contra los atléticos de Oakland. Pero se lesionó nuevamente los isquiotibiales después de seis entradas. El 13 de febrero del 2014, informó al equipo que no podía jugar durante la temporada de ese mismo año debido a la espondilitis anquilosante y al síndrome del intestino irritable. El 26 de enero del 2015, los marineros volvieron a firmar a Gutiérrez a un acuerdo de la Liga Menor con una invitación al entrenamiento de primavera. El 24 de junio, fue retirado de AAA Tacoma para reincorporarse al club de grandes ligas. En el año 2017, Franklin Gutiérrez consiguió un contrato con los Doyers, el equipo que quería defender desde los 17 años de edad. No obstante, tuvo que esperar hasta cumplir las 34 primaveras. Querido capitán, yo sé que tú te mueres por saber qué decía Franklin Gutiérrez de todo esto y sabes que te lo tengo, claro que sí. Firmé con Doyers como agente libre. Competir con el equipo que tú firmas era algo que añoraba. Pude jugar en mitad de temporada con ellos. Después, las lesiones me recortaron las presentaciones con el mismo equipo. Pero estoy agradecido de compartir esa experiencia de estar en el Doyers Stadium. Es otro ambiente y siempre le agradeceré al manager Dave Roberts por confiar en mí. La salud del Guti siempre ha sido un tema recurrente al hablar de su carrera. Spondylitis anquilosante es la causante de los dolores que ha sufrido durante buena parte de su historia como patrullero central. Una enfermedad reumática degenerativa que afecta especialmente la espalda del jugador y no tiene un tratamiento específico. Solo existen medios para controlar el malestar. El Guti fue diagnosticado con este tipo de artritis que ataca la columna vertebral y parte de la cadera desde 2012. Los síntomas eran nuevos para mí. No sabía cómo manejarlo. Influyó mucho en mi manera de correr y adaptarme a las cosas normales como caminar, como lo hacía siempre. Y fue muy, muy difícil para mí. Eso contó el Guti. Definitivamente por eso esta historia es tan terrible y triste. Porque sin duda, si nos imaginamos al Guti Gutiérrez con una salud totalmente completa, podremos imaginar todo lo que pudo lograr en grandes ligas y en la pelota venezolana. En sus 12 temporadas en la Gran Carpa dejó un promedio de bateo de 257, logró 97 bambinazos y registró 361 carreras. Al retirarse, no dijo adiós de todo al béisbol. Los marineros le ofrecieron un cargo como coach al Guti en el 2020, cuando todavía mantenía el ímpetu y el deseo de jugar. El 27 de enero del 2021, se anunció que Gutiérrez se había unido a la organización de los marineros de Seattle como entrenador de asignación especial. Sin duda, no solamente es historia en los Leones del Caracas, sino también en la pelota venezolana. Es un orgullo que antepuso todo su poder ante una enfermedad que lo aquejó durante la mayoría de sus años como béisbolista profesional. También es el orgullo de sus padres y para mí, una motivación que me enseña que más allá del dolor, siempre hay una convicción que te hace salir adelante. Si te gustó esta historia, te pido que te suscribas, den like, comenten, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Te hablo el Capitán, nos vimos.